Sin embargo, señoras y señores, esta noche están viendo ahí el mayor espectáculo del tango. La esencia del tango. El tango callejero, el tango popular, el que se bailaba, se baila y se bailará siempre. Seguramente ustedes habrán visto en la televisión, en el cine, maravillosos espectáculos con cantantes y músicos y con bailarines profesionales. Pero la esencia del tango, lo que hizo grande al tango es eso. Estos son matrimonios, parejas, como ustedes, como ustedes, como ustedes. No somos artistas, solo repetimos una tradición muy vieja, que es la de bailar, la de bailar el tango. Ese es el espectáculo que humildemente les vamos a ofrecer. Un pedacito de lo que es una milonga de tango. Es el secreto para bailar en las grandes milongas cuando nadie se conoce y nadie tenga que sufrir la circunstancia de que la mujer no quiera bailar con él. O una mujer tener que aguantarse un plasta con el cual no quiere bailar. Claro, no es fácil. Hay que tener cierto oficio, porque también puede pasar que uno esté convencido que ese cabezazo fue para ella y cuando ya le parece que la cosa está justa, le da el cabezazo, ella cabecea, se va caminando hacia ella y cuando está llegando ella, ella se para y sale con otro hombre que venía por aquí que era realmente al que le había sonreído y hecho el cabezazo. Le quiero decir eso que hay que tener mucho oficio. Y los tanqueros que bailan y que dan los cabezazos tienen mucho oficio, mucho arte. Y ahí vamos contando más cosas de la milonga. Es un ritmo, ya verán, más juguetón, más alegre. Antes de poner esta milonga les quiero contar algo de esta milonga. Esta milonga, en realidad se llama, propia del tiempo heroico.